Bienvenidos, webespectadores y webespectadoras, a una nueva edición de los comentarios de Gus. Bueno, eso ya lo pone al principio. Hemos empezado a descubrir secretos. De hecho, oficialmente, Han ha sido destapado. Sus primeras palabras después de saberse que habla español fueron DIVA NO SE HACE, SE NACE, a tomar por culo. Y luego dijo, ¡qué lol! Una vez un legionario en medio de un cuartel dijo, ¡qué lol! ¡Están arreciando los tiros y quiere que salga ahí! ¡Qué lol, ni sargento! Otro de los secretos, evidentemente, que ha sido descubierto ha sido el de Maite y su hija Sofía. Es que son muy torpes. Y por supuesto, Maite y Sofía fueron las dos nominadas, junto con Raquel, que se ha colado ahí de repente. Maite fue una de las protagonistas de la gala porque es una tía muy serena. Hola, soy Maite y soy una persona normal. Increíbles efectos especiales. A tenor de Maite, Mila dijo, ¡soy yo y la ahogo en el retrete! Efectos de sonido. Mila, al acabar la gala, dijo que el secreto de uno de los que están dentro es que, ¡en ocasiones uno de vosotros ve muertos en la oscuridad! Se me han puesto los... ¿Cómo? ¡María, tráeme una naranja! ¡Te la pelo! Vale, pero tráeme la naranja. Bueno, y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Os lo agradecerán y dejarán de llamaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.